Jajaja Te va a importar, ahora que vean No, no, ni que vean Te estoy puteada y todo eso como siempre Y no te vamos a dejar 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 Jajaja, así va Jajaja Jajaja Matías revela que sale del closet Y está en stream Jajaja Ustedes son mis amigos Yo quiero revelar algo importante Jajaja Jajaja, así va Jajaja A ver Ehm Jajaja 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 Yo creo que vamos a poder hacer la dungeon entre los otros dos Así con el Con el Healer Así que va a tener Y el Guardian Pero yéndose solo así Jajaja Jajaja Ahí está nomás la limiton Sí Necesita un healer para así Yo no leí Yo no volví a entrar esta vez No, yo tampoco Yo tampoco, porque quiero Quiero seguir con el personaje así Al, al mismo nivel que el tuyo Entonces, que no Pero eso sí, a partir de donde estamos conviene hacer las visiones secundarias porque te dan ciertas cosas, para mejorar tu objeto y te dan ciertos objetos también, entonces conviene, bueno, empezar. Y con las instancias ganas, como teras. Sí, como teras, ganas loot y ganas experiencia también, bueno. ¿Pero no se te unen gente entonces? Sí, o sea, podés entrar en una escuela para unirte con gente, pero... Yo quise entrar así. ¿Desde qué punto es eso? Desde justo después, ¿viste esa misión en la que estábamos haciendo cosas con hombres lobos? Y después de eso, la siguiente parte ya. La siguiente parte te mandan a matar unos enemigos que te van a hacer bastante simpático. Y después de esa parte ya está el... o sea, hay dos partes lo que nos faltan, para llegar hasta la luz. ¿Qué vamos a hacer? Ok, hay otro Rengo ahí también. Sí, pero nosotros tienes que... Bienvenidos al E3! ¡Holi! ¡Ja, ja! ¡Hola! Bueno, vamos a probar cómo... Yo Katarina no la uso desde... Desde eso, luego. Desde antes, más antes. Me colgó la máquina. Ahí está. Ahí está. Muerto, papá. ¡Ay! Muertito, papá, muertito. ¡Estú! Yo no voy a... Yo no voy a... No estoy jugando para... Hija de puta, ¿cómo es con él? ¡Gran! Ah, sí, cierto. ¡Juro! ¡Juro! Todos los putos están ahí. ¿De la... ¿Ha ido a ese carro? No, no, no. Mentira, que mentiro. Mamá, 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 mamá. De la corren, carencia. ¡De la corren! ¡Eje, llame! ¡Ay! ¡Cáese! ¡Cáese! Gracias. Tenés corren. Diego, reportadísimo. ¡Ah, puta, qué pesado, bebé! Reportadísimo. ¡Ya, mirá, hay un tipo, mamá! ¡Mirá, mirá, 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 mirá. ¡Hay un tipo de rote o no! Sí, 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 lo vi. ¿Qué piensas le sube ahora a esta? ¿Los cuchillos? Sí, creo que sí, ¿no? ¿O es el saltito? No sé. Yo le sigo nomás la Morgana esa. Me gustaba más la Katarina. ¡Terácora! Ah, ¿qué era? Si no muere el... No sé, pero... Pero el sea más fácil. La gente así fue la Katarina. Pero, no sé. Dios me había lo aburrido de la otra Katarina. Mira, Rabin reclutea, hace macanada. ¡Ah, no puedo ni older! ¡Ah, básico! ¡Ah, qué pesado que es! ¿Por qué lo que me odio es por qué tanto odio? ¡Duro, Cori! ¡Había un guito de Timo! ¡Qué tembó, llena! Porque nosotros lo votamos por Trump, por eso. ¡Ale! ¡Ale, Cori! ¿Qué? ¿No está Cori? ¿Oh, está Cori? ¿Ah? Sí, está Cori? No, atrás. No, atrás. ¿Dónde está? ¿Quién es él? Toc. ¿Quién es el campeón que hemos jugado? ¡Joder, Cori! ¡Joder, Cori! ¡Joder, Cori! ¡Joder, Cori! ¡Joder, Cori! ¡Yo no me crucé todavía con Sengger! ¡Joder, Cori! ¿Qué? Ahí voy Pupu Ahí voy Pupu Voy, voy, voy Tum Gran 7 Este Teamolo Gran 7 Te damos bola pero vamos a perder Por qué vamos Por los cristales No estamos agarrando nada Sí, pero estamos ganando en puntos Estamos ganando Bueno Vamos a ganar en Sí, estamos ganando en puntos Retiro de Darja leco pregunta por las mujeres No, ahí va Llego viejo de ese Teamolo Llego viejo de ese Teamolo Llego 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 No tiene ulti No tiene ulti No Le agarro Le saco de mi Ah que no tengo pa' saltar ahí Ya a mi le rega ahora Jejeje Ahí si yo agarro Le cancela algo Ay Dale Dale Deja Por eso ahora es la animación del... Oye, doble Stool Que lindo Ahora tiene animación por lo menos Saca Andate todo cuando lo lo haces Ahí, yo me voy a... Hija de mí No, ahí evitame Yo no estoy jugando de frente Pero igual nos voy a ir por... Yo he visto eso, viejo Mira, Ascor Hay que el timo, hay que el timo Qué fachas Ahora es todo divertido, Katerina, ya no es más saltar Soy taliboto No 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 Timo va a poner hongos en el... Jax va A ver Timo estaba ahí Pistola para Katerina otra vez Volvemos a la sisa Nooo Bueno, acá está Bigaren Por acá está Bigaren, bol Vaaa No, no, no van a ser 5, este no va a ser 5 Te verás, cobre viejo, el timo estaba ahí, Gerard Todo lo de ahí, bol Ahí voy Todo lo de ahí Sí, casi le mataste a todo esto, boludo Sass, dale Es más difícil porque no te... no... no tengo el... la W No tengo más No tengo más Vale Mierda ¡Pamá! ¡No! ¡Puedo hacer un mini! ¡Dene a Corea! ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡Dene a Corea no puedo... ah, no! ¡No! Me mataron, boludo Cuidado el tipo estaba mintiendo de la silla, boludo ¡Mira acá, acá! ¡Ahí está! ¡Viene de ahí! ¡Ve! ¡Che, pero saltan ahí! ¡Ve! ¡Le empifíate! Yo vi como le empifíate, boludo ¡Déjame carajo! ¡Bitch! De nada perdido, ya crí, dale Ya, cobre Tengo dos Sonia A, el otro... ¿No se murió? ¡Ah! Le saltó otra vez, que bobo Estamos organizando para robar un banco ahí, man ¿Por qué? ¡Ay, cobre! ¿Cuántos puntos tengo? ¿Estamos perdiendo ya? Si, ya estamos perdiendo ¡Ay, juez puta! ¡Todos los maricas, cabrón! ¡Qué camper que somos! ¡Qué camper de mierda que somos! ¡Te moriré! ¡Te ensuiciate! ¡Morrito! ¡Ahí va el Pupil! ¡Me entregaron todo! Bueno, voy a agarrar el cristal más Primero que me agarró por ahí ¡Ahí está! Escucho un rengardo a él Escucho el pene de un rengardo ¡Anda! ¡Andate por ahí, boludo! ¡Así me... Ya, acuérame hace golpe Digo, me... ¡Viene ahí! ¡Claro que fue hacha de la animación! ¡No era! ¡Ahí! ¡Ahí es el rengardo! ¡Viene ahí abajo! ¡La killo con la killo! ¡No! ¡Esta es lo que creo! ¡Esta es lo que creo! ¡Dera! 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 A ver si irla así que voló la mejor idea de poder tener Ahí puedo dar el alenco ¡Dala a este viejo! ¡Ulteala a este! ¡Ulteala a este! Y a ese que estaba ahí ¡Dera! 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 ¿AYA DERA, C****** ¡Hija de puel! Desapareció, no me quieres Saca. Y bueno? Y bueno, no le dejaste comer el... ¿Eh? Ay, joder! Uwawawaii Uwawawaii Nooo! Los gatitos Ahí no me va a ver tu bebo Ahí va De la cobre, no quiero entrar ahí No, me van a comer sin entrar Son todas dentro Menos tipo, menos el El... Timur No, no, vení a entrar ahí, ahí están, ahí están dos Ahhhh Quería dar para... Ya, chévere, hijo, el dooo... Te pego Pajaja Por ahí te veras A ver Ahí voy a rengar Ahí voy, hijo 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 Qué joder Todos los putos están acá Todos los putos están acá Estaban persiguiendo Estaban persiguiendo Estaban persiguiendo Estaban persiguiendo MENOS ¿Cuándo me iba a curar? Qué tiempo Ahí fue El veneno No, no, no Es cristal, peo Yo quiero matar Matar, ¡matar, ¡matar! Jajajaja Mátale al cristal Mátale al cristal Tantale el pente No, no matale porque eres cismoso No, pero... Pero honguito tiene por aquí No, están campeando, estoy tomando aire. Sí, estoy campeando. ¡Ay, cuen puta! El campeón de la vida. ¡Hija de Mir! ¡Cómo campean, boludo! No, a mí no me van a dejar. ¡Chao! Me voy a arriba. Ahí va, Pupu. Detrás de nosotros hay un... Debería haber encontrado la ronda ahí, la mierda, boludo. Bien. Mamá. Le odio a ese rengar, boludo. Che, ayuda. Verá, chore, Nico, ya. ¿Qué me ha rotado? O sea, yo tenía poca vida. La hidra. Yo tenía poca vida, ¿no? Tranquilo. Ya decía yo que... Alcanza. Ahora... Este fue a asustarle, ¿no? Tu doble ve, no es más instantáneo. Mamá. Dale, Morgano. Ahí está. Taca. Estoy llegando. Estoy llegando. Ahí, ahí. Taca. Del otro lado. Sí, acá, acá. ¡Eh! Taca. Taca. Acá abajo. Sí, acá. Nera. Ya no puedo ver el camper. Las putas. Ah. No, no, es de arriba. Acá abajo. A la mierda Le tiro de luz Al revés creo que el Levi O sea el Rengar le odia a Levi A ver No me puedo El campeón Rengar El Rengar le cambió un montón el Rengar DarkHarelecon, ahora ya no sé cómo No te puedo guiar más No puedo ver esos hongos acá No, no, no No, no, no El Rengar está campeando por ahí Todos son los campeones de vida Los campeones de la vida No, 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 no ¿Dónde está? Ahí justo me dio Hija de puta No, no, no 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 Me salvó el singe Saca Ya, me curan ya la huarpa Ya, que grande singe Bueno, singe Voy a votar Ah, sí Vamos a hacer este meme Este meme Ay Díaz de puta Había Está lleno de hongos No, ahí no Rengar ¿Qué? ¿Qué puta ¿Qué es el? ¿Papá? ¿Papá? ¿Quién es ahí? ¿De acuerdo al barrio? No, no No, no Me voy a dar No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, joder! Me salto y me morí ya, Lord. ¿Quién, bro? ¿Y el Rengar? ¡Ay, joder! Está matando el Rengar solo al... ¿Quién será? ¡Mátale al Rengar! ¡Bueno, joder! ¡Ay, joder! ¡Ah, come pito! ¡Come pito, Rengar! ¡Ay, qué tiempo lleno! A ver... Tiendas el poronguito ahí. Ahí van a salir todos los t-balls. ¡Ay, joder! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dime las cores! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí, mira ahí! Igual no matamos nadie. ¡Ja, ja, ja! No recogí ningún cristal! ¡Ve! ¡A ver! ¡Dira, corre! Mira un poco el p*** de Timotol... ¡¿QUAT DEFENSE?! ¡¿PORQUE PUMPISES?! ¡CHAO! 下 yo estaba en la animacion de pegarle y no toque click y pise pero no hacia mi boludo jajaja dije que hay ahhh hijo de puta del campeón hijo de puta rengar mira mira ahí me voy viejo ahí me voy ahhh pifion jajaja jajaja ay jajaja flasheo salíle al jacques jajaja 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 ae v he ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡J$%&! ¡Y esta Cata! Mata a el rupe No tengo miedo de eso Está mú supplemental Debe la Cora de Garen ¡Yo me voy a ir abajo! ¡Le tiré otra vez otra vez a mi cara! ¡A la p**! Puta rey No, si, 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 boludo Este es hardcore Ah, boludo, mate perdi Si Si, si, misiles ¡Ay, hijo de puta! Le deletió a Simbios Boludo, tiene... ¡Cómale, viejo, cómale! El dice... Deja, que pro me siento Y viene este tipo y le mata El dice... A ver y le van a matar No, no, a ver... Ellos están haciendo Serafinge Así, mira. Están haciendo Serafinge ¡Ah, no, qué putas que... No va a ser, no va a ser No... Ya no ven... Va a ser patada... Ya, con una caja que vamos a ver. Porque si estaban ganando y encima... Sí, 5 puntos nomás le faltan, 1 o 2 kilitas, ¿eh, bol? ¿Cómo es que le faltan 5 puntos nomás? Y han durado todos los vitales que había, bol. Kore, ¿por qué no banean Teemo, bol? Teemo y Yako sí o sí tienen que banear. Bueno, voy a banear. Esos campeones hacen que el juego no sea divertido, bol. Directamente. ¿Cuál vean? Y Teemo y Yako, bol. Apenas ven que no le banea a alguien que está roto y le gustan un mal. Y le gustan. No, es que esté roto, bol. Sino que, no, no, a lo único que juegan y van a poner honguito. Y moleta, bol. Y eso, por lo menos no puso honguito en la base cuando salíamos. No. No, no. Me lo he portado. Es más que or podría hacer? A ver... Hay que bajar a gente. A la lengua acá. Girara, Plasma, Envo, Dark Rebellion, porque no es más Rebellion. Le agarro la usurpadora A ver La usurpadora ¿Quién ha echado el Kurupi? ¿Criente o no está? Pero no, Celta No, no, Celta Go, 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 Cristian Arriba la muchacha Bueno, ¿Qué otro asesino K6 que voy a usar ahora? Yo creo que uno usa K6 Todos usamos K6 Usamos Talon Talon, si es que no le banean Porque vi que le banearon en la anterior ¿Qué otro hay? Go, go, go ¿Qué otro asesino hay? Hija, no se bala Ni de Se va a salir y no se arranca ¿Qué otro asesino Se va a salir? ¿Y esto cambió otra vez su nombre? El Jalenco Real Jalenco Senpai ¿Cómo estaban los antes? No, Lil... Eh, sí, como estaba antes Está bien Se llamaba Lil Evil Jalenco Pene de Caballo Ajá, jajaja Pue pura ¿Qué ha echado el papa? ¿Cuál es lo mío? ¿A quién? ¿Quién le va a mandar saludos? No sé. Hasta ahora nadie nos pidió eso, creo. Ah, sí, sí. Aldo era que me pidió que le mande saludos a su hermano. Qué raro eso. Bueno. Se le puede mandar saludos. Bueno, mandarle saludos a tu hermano. Y bueno, ahí ya está. Ha cumplido. Vale, timo y yaco, boludo. Timo y yaco. ¿Verdad? Después rengar. Rengar de paso. Rengar de paso. Si nos vamos a hacer. ¿Pero y Zed? No, Zed, no. Zed es ganable, boludo. Bueno, dale. Manda saldos, Zed. No, no te pago. Pasa tu número y tu dirección. Y te vamos a mandar un payasito. Que te va a mandar saldos. Un payasito. Un payasito. Un payasito. Un payasito. Un payasito con los ojos distraídos, viejo. De talón manejaron. Me acuerdo. Dice, me parece que está rotísimo talón. A ver. Y que otro campeón asesino es? Ehhh. No se la de. Y andate yo me de nocturno. Andate. Él no es asesino. No igual. Ahora pude Kata. Para mostrarte como se usa Kata ahora, viejo. Bueno, termine de 29. Ay, pero no hay signo. No viejo, no es así. Bueno. A ver, a ver, a ver. No se cual es otro asesino. Pulp, Pulp. Y creo que ya está, es un punto. Ah, Leblanc, Leblanc. No, pero yo no tengo mano para usarle a Leblanc. Ehhh. No viejo, vamos a usarle. No, no. Ahí está. Ahí está Kurupi, Leblanc. Por ahí no encuentro mi maestría. Ahí está. Penetración de armadura, papá. Mandarle saludos a este paquete. Ay, es que es puta. Saludos a ese paquete. Ay, es que es puta. Qué pedo de las nuevas runas y eso de... De tanque. Bueno, no me fijé en eso. La maestría, la maestría de tanque cambiaron. La maestría de tanque cambiaron. Esa maestría que te da... Un escudo. Un poco extra de daño. Un poco extra de daño cada vez que... Cada vez que... Bueno, ese volvió realmente porque... Creo que había alguna maestría así que te daba medio un escudito. Ahora es... No, o sea, la de ahora es... Te da un escudo dependiendo de cuántos campeones enemigos haya a tu alrededor. Súper opeta, boludo. Y ponele que a un par. Las runas de precisión vio siempre había... La otra vez un hace Juan y se fue... En... En Aram. Se fue con esa maestría, boludo. Y Hija de Mir cada vez que hacía... Cada vez que entraba, tenía el escudote, boludo. Pero escudote, ¿no? Ah, escudote, boludo. Tira. Está feo eso. Sí, era parecido al... ¿Viste la mano esa? El... ¿Cómo que se llama, boludo? La mano... Eh, tenés que cambiar el stream más. Ah, sí. Ah, tenés Proyecto Katarina, boludo. ¿Por qué vamos a tener Proyecto Katarina? No lo digo. Es Teraq. ¿Viste el escudo que te da el Teraq? Sí. Y algo así, boludo. O sea, más o menos así es el escudo que te da. Ya pillado. Bueno, qué diferente casi. Creo que ahora no hace daño entrar su cu. Algo así era. Ni idea, boludo. Ahora lo que tiene es más enfriamiento. Ahora sus Pudas tiran otras Pudas bien. Jajaja. Ay, jajaja. Ay, jajaja. Sus Pudas ahora revelan... Pero no ralentizan. Pero su evolución sí ralentizan. Algo así es. Ay, jajaja. Ay, jajaja. Está bien que revele porque eso que entran el pastito y no te dejan... No te dejan ver... No te dejan ver... No te dejan ver a dónde están saltando. A ver si alguien está campeando o no. Pero... Yo suelo saltar primero y después en el aire. Así es mi puta. Ah, la puta pro player. Qué pro, boludo. Hija de puta de los pro player. Yo no tengo manos para hacer eso. Qué pro player. Jajaja. Bueno, a ver... Y Tachukuru pide ese skin viejo. ¡Ay, hijo de puta! ¡Pero cadena! Ahora. Katarina tira una daga. Katarina taga hacia... Arroja una daga al aire y obtiene 50 velocidad de movimiento. Y Jumbo se desplaza en abrir... Si no, ataque el enemigo más cercano de sacar. Recoger la daga reducida en un 78%. What? Mira qué pedo vertido que es ese. Ya se me va. Ha! La tallina de la junta. Me era abajo. ¿Quién se me va abajo conmigo? La cosa... La cosa es que tenés que tener paciencia nomás. Porque no tenés tu W. Tenés que... Tratar de atrapar siempre tus daguitas. Por la... Porque te refrescan las demás cosas. Ah, bueno. Tratar siempre de atrapar daguitas. Aunque no... Aunque no le agarre tu W igual nomás. Igual nomás. En el caso de un... Igual nomás. Pero no sé. Depende nomás. Igual. Juega como que... Disculpa. Venga, Corey. Viejo. Vení acá, viejo. Voy, voy. No te caes, eh. Gracias. Ahí me voy, me voy. Venga. No te caes, eh, viejo. ¿Dónde es lo que te caes? Venga, Corey, qué feo es. Jajaja, chico. Así no. Más tío grande fallece. Más tío grande, loco. No, para qué te domina. ¿Alguien piqueó Yaco ya otra vez, bolas? No. ¿Legal, pio, hay un Shaco? No. ¿Cómo pio va a ver un Shaco? No, lo hay. Claro que no, si... Se ha ganado. No. Pensé que Lale Blanc era... Por el cloncito. Voy a ver. Dio. Chao. Verán, legal, pio. Legal, pio. Corre. Aún básico, pio. Solo los necios. Ah. Ahí, güey. ¿Qué pasó? Unas aplaudiones. Un perro barril. Agarraron pio y les va a estar. Ahí, güey. ¿Esplaudó? ¿Esplaudó? Y yo explote y él explotó. Vamos a ver. Vamos a juzgarte un poco como... Como resolver. ¡No! ¡Mira! Ahora vas a juzgarme a mí. No. Creo que no tengo manos levantes para jugar a la Katarina. Pero quiero probar la Cassidy después, ¿no? Hace poco me salió Cassidy en el... En los campeones, eso... Y el fragmento. Y el fragmento. Ah, el fragmento del campeón de Cassidy, ¿no? No sé. El campeón Cassidy. Sí. No, es un ward. Es un ward. No, me salió el fragmento del campeón y convertí en campeón. Aquí, aquí, aquí. Adivina quién está... Legal, pio. No, no. No, no. Fruppi. Yo me abro ahí hijo. La suerte. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿No? ¿Por qué no entraste? ¿Dónde vi? ¿Tenés mucho burlo? Nooo ¡No! para que me encontre no entra a eso entra a eso deeera deeera solo estaba ahí con la tola hija de puta estaba campeando el castiguita pero no lo tengo a poco a ver miraron un poco a lo que se quedaron ahhh, acabaron acabaron ahí simple, cuádruple deeera donde pasa? aquí deeera 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 m carajo hay el isolated que es lo que haces ahí con el isolated que es lo que hizo ahí el isolated le mantenio carajo le mantenio aqui aqui hay el menos que ha revelado pero? viene ¡No! ¡Más bien te revin la malga! ¡Qué chasfú viejo! Dispara puedo explosivo a lo que inflige en el radio. Puedes del vacío disparan con no, ralentizan los enemigos descansados. Los objetivos aislados quedan ralentizados. No dice que... ¡Aislado tiene que estar! ¡Ayuda! Sí estaba algo aislado. ¡Qué chasfú! ¡Ya pirona! ¡Ya pirona! ¡Ya pirona! ¡Voy! ¡Le va a saltar el castillo! ¡Ah, es que! ¡Voy a agarrar! ¡Voy a agarrar! ¡Voy a agarrar! ¡Voy a agarrar! ¡J Echo! ¡Ah! ¡Qué buena predicización! ¡Carajo! ¡Tend Tenemos que meter acá ¡Lo perro el eco! ¡El eco! ¡El eco! Ahí voy Voy Agarró todo y ya lo vi que iría a atrás Acá está? No, ya se fue ya. Acá necesita ayuda Ok A mi es por el olor Por el no está dando No está dando Mira con ayuda ¿Qué pasa? Yo me morí ya Mira Mira Sí, rompe y bola Es que no tenga instantáneamente Tu doble Cobra, me hubiese ido Yo casté, Xeraz Me bajo bien, Xeraz Qué puta, Xeraz Sí, pero digo Porque a mí no me va Mano necesita Es raro que no digas por qué ¿A qué? Ya no No lo fui Ah, me casi, me casi Kata, Kia No tengo manos para jugar ¡Ay, güey! Mira, güey, yo me hacía un peta Kata No tengo manos para jugar No hay un peta No hay un peta V assassin No hay un peta Ya debí de ser un peta No hay un peta No te vas a poder tirar. Te iba a cohetir garras. Pobre, no subo a nivel 11. Va a tener miedo a otro salto. Tiene que matar. Vamos a tener miedo a otro salto. Ya. Te voy a saltar el castillo. Todo bien. ¿No? Ok. Te murió ahí. Ahí está. De acuerdo, le subí mal. Le subí a mi... Le subí a mis habilidades y nunca le entró. Ok, ahí. Qué asco. Ahí fue. Puta de mierda. Ayúdame. No. Mira. Ayúdame. Ayúdame. Mira. Me ha elegido lo suficiente delísimo. Luego va a salvarme. ¿Qué nivel tengo? ¿Qué nivel tenés tu tercer nivel de ulti? 16. Carasco. ¿Ya vale? 7, losmäßigos. Ok. Realmente era la mejor estar en�. Aquí no hay niña. 3,99. Nicheito. No hay niña 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 niña. es la maleta? si a la puta legal holi ahi y agarro pero hasta en serio ah hola ay we puta no 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 copio la naranjita bolu que hijo de ay hijo de yo me doy misiles cada vez que entro a una planta no me llamo no ah si bolu tenes como pasiva eso si lo oscure si lo oscure ahora lo voy a subir a ese y capaz que sea realmente la mejora de tu la mejora de tu de tu camuflaje de tu camuflaje mira que a la puta legal corre a ver si la mejora de mi camuflaje parece que se te agres por el siguiente juego que espacio de luz otro lado no 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 ¿Viste? ¡Chile! ¿Qué? 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 Cuidado ¡Hija de puta! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¿Qué? ¿Quieres problemas? A ver ¡Ayuda en el top! ¡Uuuu! ¡Uuu! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira! ¡Ya! ¡Mira! ¡Chau! ¿Nadie ayuda, boludo? ¿Qué escapitán? ¡Diga, amigo! ¿Quién me ayudan tres trechos? ¡Vamos! ¡Sí, bro! Yo estaba contra el lejos, ¿no? ¿Qué? Sí, 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 sí. Ahí vamos. No, no hay 6. Sí. Ahí vamos. No. Me p***o. Me voy a agarrar. Ay, como corre boli. No le saco nada de ese elixir. Full penetración armadora. Che, ascendió el tipo ese boli. El ampli. Oh, fíjalo. ¿Por qué no puedo agarrar esto? Deja, corre. Ahí está. Tengo que matar el ampli. A la madre. Lo que pasa es que no traerle blanca es muy mala. Deja. Jajaja. 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 No entiendo ni atrás ni de delante de Takatador. No entiendo ni de delante de Takatador. No. No. Jajaja. 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 No hay que haber hecho esto El ultimo no El ultimo no No use this El ultimo no El ultimo no Como ya lebargamos El ultimo no El ultimo no El ultimo no El ultimo no Le puse yo a quemar al Lissi, nadie estaba vale. Churi. Hija, hay mil bulo ese Gangplug. Ay, joder, ya piró. Jeje, loco. Ay, quince todavía. Sigue vivo ese? ¿Por qué no le pegó un básico, boludo? Se puso a caminar ya. No, 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 no. ¿Cómo es que estás vivo otra vez? Todavía, negativo. Mira. ¡Cruid! Sigue vivo ese? Si, si. Ahí tenes Mi pilines a la vigo ahora Dije que no era eso Ese esta solo boludo Ese le te quedan aquí Elicine esta solo Ahí tu tambien le te quedan Dije No le saco nada No le saco nada Mira, corre Que se hizo tanto de nole Ni la leblas le puede matar No se hizo ni tanta armadura Ni tanta resistencia magia Mira, corre viejo acá Ayuda acá Hace la cuchilla negra Hija de miel boludo Me deletea casi Gerard Si boludo Más edificios a Leon Y gemis Bueno A la puta No, se le cambió Se le renovó la habilidad Ahora tienen mecánicas Mechanics Alá no Alá no Alá no no A la puta Cuando te abre Hija de alto Hija de alto Hija de alto Jajaja Mer sale Más edificios a Leon Fueras de bola Oh Norni como lo huele jugó bien en la partida anterior Bueno, tengo mis alas Se eyacularon mis alas Vamos ver, tira, pero hemos llegado y estamos perdiendo Tien, Kassadin tiene el La porquería Tira ¡Mátale! ¡No va a ser! ¡Tira! What the f*** Mas se hubo bien racionado en ese Kassadin No, ese Kassadin en el CPU Yapiro tuvo mucha suerte Tire mis puas de odio Mira que bobo un segundo What the f*** Tira ¿Quién piu hace eso? Ponle diamante Mariconazo, boludo Es un nick ¿Cómo se llama? Se llama Pudas de los dioses de Evelyn Corre ahí perdimos Mariconazo 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 Tres muertes Yo le voy a dar una ¡Mátale! 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 Esceso de flores Nombre ofensivo Ponela Ah, si, si, si ¿Cómo se llama? Homofobia ¿Cuál le nombró ofensivo ¿Cuál le nombró ofensivo? El último El último ¿Qué? El señor El señor graso El señor graso ¿Quién? Señor graso Yo le quiero usar casi ahora ya Chao ya Olvidate Sí, dale Ahí va Voy a hacer otra vez de nuevo la palabra Debe que no sea casi nada ¡Vole! De verdad El mío casi viejo Olvidate viejo Ahí va Ahí va Ahí está Ahí Kurupi se acepta Vamos a toda O la Ragnar O la Ragnar Bueno El que acepta primero gana Kurupi era el Tampete Kurupi quedó afuera Chao No, vamos a tener el bufeo del Kurupi Jeje Bufeo Bufeo, eh Zed Bueno, ¿quién le gusta Zed? Zed no, está cambiado Vamos a ver si no le bloquean a Talon No me acuerdo Sí, está cambiado No Ah, sí, Zed, cierto Ganaba AD ahora Cuando mataba Sí, pero No, no está No se taquean por suerte Lígan Sí O sea Si le matas a alguien con más AD Entonces te da AD Pero no se taquean ¿Cómo entonces? A ver ¿Se elimina cuando se muere? Ah, no Si le matas a alguien con más AD Te da su AD Talon es primerito ¿Vos tenéis? Mira, Kure parece que Talon está hecho puta Y bueno, ya no hay más asesinos creo, ¿verdad? ¿Esos son todos? Sí A ver ¿A Kali? No, verdad ¿No le tocaron a alguien? No, no No Bueno ¿Y quién más era? ¿El último? ¿Para venirle? Ya está No No sé ¿Valear a Kha'Zix? No, no Ya va a venirle a Kha'Zix ¿Valear a Isla hoy? Un China Bueno A ver Rotacion entonces Yo me voy a ir Reingar ahora ¿Por qué no puedo fijar? Ah, yo creí que agarré ese El tránsito Te agarró primero Bueno Tiene Katarina Y Kimura Y Talon Pero usted se abrió Talon Katarina normalmente te queda Que querés probar a esas, ¿no? Más si hay videos Katarina Sí, pero qué bien Tari también es un buen asesino, viejo Él no es De Nuno Bueno, era hasta Full Kha'Zix Ese va a morderle a A Cera Se va Al Nomito Va a morder Fisch Fisch, 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 Fisch Fisch también está Sí, a Fisch también se le cambió, ¿cierto? A Fisch también se le cambió ¿Qué se le hizo a Fisch? Bueno Su ulti ahora crece Su ulti crece Su ulti crece Cuando explota Le tocaron Sí Su ulti ahora Cuando explota Salen 3 cajitas Ah bueno ¿Y esa cajita sigue escalando una P? Sí Ni modo Bueno ¿Pusiste el stream para...? Ahí voy Fue ni modo, ya Bueno Ni modo, viejo, ni modo ¿Qué es la W? Esa Liga El mismo equipo Vuelo 3 Vengeance Yo ya sé la diferencia Sí, el mismo equipo Sí, el mariconazo está Tera, acuerda Yo sabía que se iba al mismo equipo Me iba a ir a casa de un tanque Y iba a ganar Full ganar no es 3 Vengeance 3 Vengeance La cagada que el sol todo tanque Vuelo menos la ni alí Jejeje ¿Qué tal está la luna? Está bien gordota Vean, me nota Está ganando ver la luna Van a ver que está igual Igualita, güey No, ahora está 3 km más cerca ¿Quién me va a notar eso? Hay lugares del planeta donde se nota Sí, en esos lugares donde... En... No sé si edición o allá Pero en las películas suele salir el lunes de la época No, pero edición Pero sí, el lunes Esa edición no Viven en un universo alterno No, 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 no Pero... Donde la luna está extrañamente pegada a la tierra Dicen, y Chile y Japón no existen en esos universos Ahí está esa maestría que se cambió Esa que tiene Matías Esa se cambió también Esa maestría que tiene se cambió también Ah, sí Y eso me jode a mí porque yo hace poco no me compré... Runas alrededor de eso De esa maestría, pero bueno Creo que dura menos... El tiempo de acumulación No importa Total... O sea, yo lo uso con Warwick Y... Sí, con su ulti Creo que... No importa ese tiempo Oye, ¿qué es lo que vamos a usar? De... La maestría que se llama... Fervor de batalla La acumulación es de fervor dura 4 segundos No... No importa No, he visto No, he visto La maestría Ahora yo le marco yo a los personajes No... Eso... No sé para qué aparece ahí No, no sé Creo que es por tu maestría y nada ¿Mi maestría? No, no... No, no, es la maestría O sea... Y yo pensé que él le marcaba también, pero... No podés cliquear sobre él No No pasa nada cuando cliques No, no hace nada de eso No hace nada Cambió el icono de... Ah, ahora es un... No es un... Un básico No Es un... Ah, bueno Daño en área ahora Ahora en área Bueno, y supongo que... Está bien, Leandro ¿Cómo? No voy a ganar otra vez Juego para ganar Juego para probar No más campeón ¿Qué bueno? Vamos a tomar con tío, viejo La cosa es que yo nomás lo que hago siempre... Cuando jugamos ascensión yo tengo el mejor... Puntas, eh... Cambié lo puto ¿A qué? Para agarrar si... Ah, tengo un escudo ahora, tipo tan quencho Mira... ¿Y esto que te cura siempre o no? Si, siempre De la cora entra... Mira... Me hago lo puto así, vamos a entrar... A la puta, como vos me agarró, ya piró De la cora, viejo No, boludo, pues no Mira vos Qué puto eso, viejo Claro, no No, ¿sabes qué? Voy a jugar para ganar porque... Porque estos son los mismos tipos Y le quiero ganar... Le quiero ganar a este otro Estos son... Estos son... Estos son... Estos son... Arrasco legal, pero... Si Ay... Ya... Agarré el carajo, madre, viejo Todos los matan... Todos los matan... ¡Ay, güey! Ay, mamá Ya me voy de arriba, ¿no? Sí, voy a jugar para... Bueno... Voy a jugar al güey... No, no, le lleve hacia ahí, viejo Llevále de ahí Sí, lasco, güey Sí, 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 hacia ahí, hacia ahí, sí Buena, eh Ve... Ahí me voy Deja, te comió uno Tira, corre... Igual no más estamos perdiendo Por la kill No... Esa es da caca... Ahí va... Me agarrí otra... ¡Pam! ¡Pam! ¡Veas, corre! ¡Uh! ¡Ahí coge! ¡Ya, estoy en mi boleto! ¡No le pegas de acá, por favor! Bueno... ¡Espero! Ragnac, por qué no agarró la porquería, cobre. Mío. Voy a agarrar el bello, agarramos a veces. Dera. 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 Abajo, 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 abajo. Dera, ya es que abajo. Hay. Hay que matarle, boludo, porque... Estaban campeando, ¿verdad? Ahí fue. Me golpearon. Me golpearon para allá al dairo, boludo. Morirte. No. Eh. Qué peor. Mirá, ahí está que entiendan. Dera, ahora que te van a salir. Ah, bueno. Ahora a mí me van a salir. Ayuda, acá. Dera, acá, boludo. Ahí está. ¿Dónde están campeando estos putos? Añaraco. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! Mirá. ¡Cole, cómo campean los tipos, boludo! No, no, están campeando, vinieron más de todo. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Ya se va, boludo. Se va, no, mamá. Ah, mamá. Ya, 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 ya. No, tranquilo. No, tranquilo. No, se me va. ¿Dera? ¡Qué champú! ¡No! ¿Cómo me vio, boludo? ¿Cómo me vio? A mí también me hicieron lo mismo. ¿Pero cómo me vio que yo estaba en el pastito, boludo? La popinio me saltó. Porque... Me ha sido hot y hasta por aquí. Ya vio. Vos estás en el pastito que estás en llama. Añaraco. Vale, vamos a matar, vamos a matar. ¿Dónde? ¡Uh! ¡Vamos arriba, vamos a matar! No, vio, vio, en serio, boludo. Sí, acá está. ¿Dónde vas? ¡Qué camper del lodo! ¡Dí! ¡Joder! Bueno. ¡No, vio, 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 vio! Toma. ¿Casi? ¿Viejo? ¡Vera! ¡Jejeje! La jugada del marica, boludo. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Existencia! Puta, ¿me muero? Me mató un aro de basque. ¡Pare! ¡Upp! ¡Qué tipo de stampio! O sea... Bueno. Bueno. No, no, no. Vienes a dejar a raíz de abajo para ti. ¡Náñaraco! ¡Dú, la jugada! ¡Viene el! ¡Ah! ¡D! ¡Hija de mi! ¡Casi le he metido, boludo! Literalmente me lo estoy ganchando a todos, pero... ¡D! ¡Eh! ¡Popi va a agarrar! ¡D! ¡Agarro! ¡Viva un poco ese camp... ¡Hmmm! ¡Viva un poco ese camp... Había dos campeonistas en esa plantita, mientras popi va a agarrar. ¡Viva! ¡Lanamente nos quedes en ese ciclo, todo tipo! ¡Viva un poco ese camp... ¡Hasme escondo! ¿Cómo vamos? Eeeeh... ¡Mira! ¡Eeeeh! ¡Ya piró el campeón! ¡Comprense! ¡Comprense! ¿Cómo diría? ¡Eeeeh! No, acá acá no. ¿Oráculo peor? ¿Oráculo? Sí, porque es más... No, estos tipos no tienen vergüenza. Estoy piche de esa joder. No, eso no. Eso nunca. ¿Eh? Sí. La oportunidad furtiva para no tener testículos de... ¡Pigme! ¡What the fuck! ¿Cómo va a aparecer ahora? Sí. No, para acá perdón. ¡Ah! ¿Por qué es lo que soy? Ahí nada. Invisible me agarro. Legal, pero... ¿Alguien va a agarrarle el top? ¿Alguien va a agarrarle el top? ¿Alguien va a agarrarle el top? Estoy yendo, estoy yendo. ¿Tú viste? ¡Ayúdame! ¡No! Le golpeó con así de vida le dejó. Igual maté a 3 en algún momento. ¡No! ¡Ese es barril! ¡Ese es barril! ¡Ese es barril! ¡Curri! ¡Ayúdame! ¡Saca! ¡Fuera! ¡Para, para, para! ¡Eso fue el de casi, loco! ¡Estoy no tan mal, bol! ¡No, no le traigas a dar mal! ¡Más tío campeano más, bol! Y Gavile ese ulti, como fallo el Malphys Por lo menos vamos a tener la oportunidad de reportarle otra vez a Mario con el Hijo de puta que son, Bolu, Realmente A raud todo lo que habia Bolu Ahí tienen carajo Puta Eh, con eso vamos a ver Matale a esa perra Ya piro ¿Cómo ahí te estaba campeando, boludo? Al final que se estaba campeando Matale, viejo, matale Tirale a tu pro Ahí está La rabia, viejo No Qué hijo de Dios mío, boludo Qué camper Qué son Qué felicidad ¡Eta! Cambia a metralladora, boludo ¡No! A metralladora, hijo Cambia a tu metralladora Pues cámbiala Ni tú lo deseas Puedo volar ¡Eva! Estoy yendo, estoy yendo Legal, peo Me agarró el misil A mí me pueden ver O qué anda Las putas, déjame Igual nomás En este mapa Algo así Ni idea, boludo Pero a mí me hicieron lo mismísimo Ahí 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 ¡Ya! ¡Vamos! ¡Evet! ¡Vamos a dar la peste! ¡Vamos a matar! por el sangrado, la verdad casi timburi por el medio me quedo allá arriba saca ay joder a donde río salió va a salir el amplio no, no ha salido el amplio vamos a ir al otro costado porque el otro esta mariponeando que tienes allí me vio me vio reír le matas le matas jaja ahora no matan a nosotros, mas que grande nos van a matar DRAK carajo de los pules me abrigan pues si, me di cuenta jajajajajaj bueno, agarraron el grise ah no me dice no tengo que hacer DRAK justo te tapo la ojo ahi me dice oraculo ahi me dice oraculo por lo menos le vamos a ver antes oraculo dale que así ah buena ahi me voy viejo volteo luego le golpeo le golpeo a mi silo no me agarró porque no muere esa mira yo se no muere agarra jinx ese agarra 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 y bueno y bueno estamos perdiendo no entiendo filo de la noche es un nuevo item si hay varios no pruebe esta vez que chapu para acá le voy a ver ve es una masaca ah hija de agarra agarra el de abajo no le van a no le traigan un mano de abajo tira veo ya la puntita del pene de nido jajaja ahi esta tira tira que hijo de tira 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 muertisimos los dos ahi tira no te guste tira no te guste no te guste tira no te guste tira 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 por qué que nos estáis por las muertes por las muertes por las muertes a metralla ahora a metralla ahora boludo no estos tipos son pro los tipos boludo que vamos a decir son pro si pero son puto no son pro y eso con el lol boludo ser puto no 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 que apucera marco no a Ojalá no estoy haciendo como reportar Te va a matar, se va a volver y te va a matar Mira ese campeón Al Malphi ese no le vamos a echar nunca Nunca le vamos a echar al Malphi bueno Déjale matones Uteale, uteale ¿Quién dice que no va a morir? Ah, bueno Ah, no, no, no Qué mal película le ha hecho, tira Másión Maya prima Agarra a tu No agarra, agarra Uuuu ¡Gran puta! A la puta Ah bueno ¿Cómo es que me ve? ¿Cómo es que me ve? Eh, ahora cuando estás cerca de ellos Te ve Deeeer Sí, por eso hay Tres tipos de invisibilidad ahora Dos hay Dos, ¿verdad? Dos hay Tipo la... Voy a decir que como la de... Evelyn Sí Tres Y ya piró el escudo, bolu No No Qué malo, güey Demasió chapuña de, bolu Dios mío, qué chapuña era Jeje Jeje esta partida de mierda ahora No se puede con gente esta chapuña ¡Vamos! ¡Puedes! ¡Vamos! 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 ¡Lol! ¡Mierda, Cory! Obvio que no va a estar sola, boló. ¡Mierda! ¿Cómo? Esto es tipo, boló. Easy. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, no es report, boló. Report. De nombre inapropiado, gano. ¡Mierda! ¡Report! ¡Corre! ¡Hola! ¡Mierda! 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 Todo, vecina. ¡Mierda! ¡Eso eslong! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Termin! Dónde está la mano... ¡Sólo! ¡Mierda! Siendo! ¿Tú? ¿Qué pasó? Ok Ustedes son un tiki nomás Están en el equipo ganador, piensen en eso Nadie hace todo bueno Ahora ganamos esta Camilo Pero ganamos tu corazón Perdimos ¿Tuvimos con ese que yo me fui a Katarina y vos te fuiste de Rengar con ahí? Sí, ese también periódico Sí Bueno entonces, jurete mi historial Sí, no No, mi historial está hecho puta Un día desde estuve jugando Aram nomás Tito periódico, no sé por qué Todito Yo voy a decir que tengo como 7 derrotas por ahí Por más bien que haya jugado en el Aram lo perdíamos Increíble era ¿Por qué no soy yo el que bloqueo? Mira, corre, no me hablo de quedar Timo ¿Qué tal, Cole? Mira No, no quedo Chaco No, porque no jugo más despacio Es que la luna estaba grande para mí Que estaba cayendo y íbamos a morir todos Póngan, eh Chaco Hoy es el despertar del último día No, 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 no A ver Coraje del culoso voy a llevar El culoso Coraje del culoso El nalgoso Cambiar el stream Sí Se viene la wein ¿Son lo mismo? No No, no son lo mismo Coraje Simpatico lo muchacho Tenía el tatú más grande ¿Y eso le conoce a tu mamá? ¿Qué? Oh, 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 oh ¿Pero qué le digo? Me hace el sola pregunta Sí Sí Anicondra Bueno, eso se puede entender literalmente De conocer a tu mamá Bueno ¿Por qué tenés Maokai victorioso? ¿Por qué tenés Maokai victorioso? Yo soy oro Yo soy oro Yo soy oro, yo no sé Y yo soy ahora en un bosque retercido, dijo. Ya, ya puse, ya puse, lo hace ya puse. No, ella viene a mi casa, José. Bueno, basta. 6 minutos restantes. El hilari, hilari, y le voy a hacer las coles. A ver un poco. Le da a mostrar como se juega en Yandere Simulator. Mira a mi batatita viejo, mira a mi batatita viejo. Es victoriosa viejo. Tu batata es victoriosa. ¡Glorious! Vení abajo. Acá no eres. Bueno, luego voy. No, 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 yo iba a poner acá mi... Eso. Diga, pues, cuatro vinieron acá, bolos. Yo vi tres, ¿no? ¿O no? Eh, quizás no, hazlo de tala. Se murió, ¿vale? Se va a morir, guau. No se murió, boludo. Chao. No se murió. 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 Nadie te ayudó, papá. Me vas a suicidar. Sí. Llévala hacia la cajita, boludo. Hacia la cajita, hacia la cajita. Cajita, cajita, cajita. Ándale. Ah. Nooo. Bien. La cajita, cajita. Dej. No se murió. No se murió. No se murió. Ay, pues, 26. Estamos ganando. Sí. La diferencia entre camper y no camper. Hola. Hablando de camper, boludo. Jaja, hice JP. No se murió. No se murió. Alguien le tiene a Fizz. Quiero ver, Janzo. Arrálá, coza. Arrálá, coza. ¿No? Me comieron el aire. No hay aviones. No hay aviones. No hay aviones. Me comieron el aire. ¿Vale? No hay aviones. Hay mucha cola. No hay aviones. Me están por... No, amor. No cae nada. Ayuda acá arriba. Se va al piso. ¡Qué camper del lor! Están campeando aviones. Sí. No hay muchos pastitos. No hay aviones. No hay aviones. ¡Saltaron dos! No, pero agarramos dos y yo no sé. ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Mmm! ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Aguanta! ¡Ap se va al men! ¡Bien! ¡Bien! ¡A arriba! ¡Mmm! 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 Es lo que es Chaco cuando agarraste cristal. Parece que le da, o patamos la mundo. A ver. ¿A entender? ¿A entender? Yo no me quedaría ahí No, van a venir tú y todas Mira como vienen tú y todas Hija de... What? ¿Por qué no me...? De verdad Carajo Me voy arriba yo, joder Dale, yo me quedo acá Bueno, no está Tiene el poder de Kirito Upa Que prolero Bueno, tengo 3.000 Aguanta el poder de Kirito A ver Pero Kirito, ese de Dragon Ball Ese de que es rosa Ay, ayuda acá con el C2 Acá hay un C2 que está en trambolico acá Mira, buena hija Mira, mira, mira No, no, Dios Se hace a Pupu Diracorele, como le comió Diracorele, como le comió Diracorele, hay que ayudarle a ese Blitz ¿El Blitz? Ah, no, no, no Estaba cambiando Dime, ahora sí No, no le traía a Natia De verdad Por el poder de la... Ay, joder De la Luna Ay, joder De la Luna De la Luna No, no le traía a Natia No le traía a Natia No le traía a Natia ¡Luna! 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 Yo me voy abajo ya. Tira, corre, el fish viene conmigo. ¡Deliciado! Abajo, alguien. Tira, corre, todito de la mano. ¡Rajar o no? ¡Rajar o no! ¿Y el rajo? ¡Ambul Jabar! ¡Jajaja! Más que me quieren comer. Tira, corre, tampoco vamos todo por la kilo. Vamos a juntar en el campo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué te vas a hacer de pampa? ¡Ay, güey! ¡Qué más! ¡Mira el campo! ¡Ese alguien voló! ¡Vamos a cambiar el campo! Yo estaba en Kuwait tú. ¡Ya! Qué más. Con las pastillas de la bola también, no es jodian. ¡Ah, güey! ¡Esplotó tres veces por nuestra cara! ¡Pobre de... ¡Esta vamos pegadito ahí los tíos! jajaja amen el jajaja mas pegaditas mejor pobre viejo el blitz ahí voy Shakers ahora Shaco se hace invisible pero le ven algo así y nada más que nada si pasa que ahora hay sigilo y hay invisibilidad patale ponme el carvajer estoy no hay una asistencia bueno mira este es este es este es el que pueda pero ese de abajo ya no nos vamos a agarrar voy a molestar voy a molestar contigo molestemos con decisión molestemos con decisión y 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